En la actualidad, podemos encontrar una amplia variedad de bebidas elaboradas a base del café, sin embargo, el consumo excesivo de la cafeína ocasiona ciertas alteraciones a la salud de los consumidores como lo son el dolor de cabeza, migraña, hipertensión e incluso puede originarse diabetes y obesidad. Es a causa de lo antes mencionado que la bebida artesanal speech tiene como propósito reducir el consumo del café, pues está elaborada a base del extracto de las semillas del árbol enterolobium ciclocarbo, que se caracteriza principalmente por su capacidad para mejorar la fertilidad del suelo mediante la fijación de nitrógeno, lo que la hace incluso ideal para proyectos de reforestación. En cuanto a sus semillas, estas tienen antecedentes de ser usadas como sustitutos de café, poseen 17 aminoácidos, son ricas en contenido proteico e incluso contienen ciertas cantidades de hierro, calcio y fósforo. De igual manera, esta bebida utiliza el extracto obtenido a partir de la stevia rebordiana, que es usada como edulcorante natural para sustituir al azúcar y fortalecer el sistema inmunológico, pues tiene un índice glucémico cero. Estos y otros ingredientes naturales usados para la elaboración de la bebida le brindan a speech un sabor similar al café con leche y permite que su consumo sea apto para cualquier consumidor.